¡Scoom! Pues si no os queda claro Es que ya os dije en el anterior episodio Me habían comentado que Este tío, este bicho Se acerca, te graba y luego los jugadores Pueden saber dónde estás Cosa que no lo sabía Pero bueno, ya les dejo el recado Cada vez que venga el robot, pues le voy a dejar el recado La cuestión es que en el anterior episodio estuvimos suicidándonos Porque acabamos muertos por un zombie Acabamos en otra parte del mapa Me interesaba suicidarme Y respirar en una zona más cercana a mi shelter Pero no hubo forma, ¿vale? No hubo forma Pero dio la casualidad de que Después de dejar de grabar Me encontré con un coche Un coche que había dejado en este granero Pero obviamente al estar dos días sin entrar Pues ya no... Obviamente alguien lo habrá encontrado Pero bueno, me acercó bastante A lo que viene siendo mi shelter Ahora, la duda que tengo es No sé si alguien que pasaba por aquí Además de coger el coche Es posible que cogiese La ruta de mi shelter De mi refugio Es acercarse por ahí Que bueno Que si es eso Tampoco pasa nada Recordar que aún no voy a poder reclamar la casa Tengo... O sea, perdón Tengo reclamada la casa Pero no le he puesto la cerradura Así que cualquiera podría entrar tranquilamente Vamos a acercarnos A ver si por casualidad Sigue estando ahí Bueno, aquí está mi casa Que por cierto Yo no sé qué pasa ¡Uy! ¿Y la hoguera? Aquí está la hoguera Apagada Y el cofre Habéis encogido algo No, sigue estando todo Pues parece que por aquí no han pasado Vamos a mirar la casa Vale, aquí está el shelter Hay una manzana Ah, muchas gracias Y aquí está el cofre A ver si me ha robado algo Pues no, parece que está todo Está hasta la cerradura Es posible que los coches estén bugueados Porque creo que ha habido algunos problemas Con los paches actuales Que los coches como que se reinician No sé qué movida No sé qué está pasando ¿Vale? Pero ahora vamos a mirar el metabolismo Cómo estamos Vale, deberíamos comer algo de carne Para recuperar energía Que estamos de energía Cero por ciento Joder, yo no sé qué pasa Que cada vez que entro aquí El servidor estoy de energía Cero por ciento Y es de noche Siempre es de noche Cuando yo juego La oscuridad cae sobre mí Pues nada, tíos Que Vamos a hacer una cosilla Tenía pensado Ya en el anterior vídeo Os lo comenté Creo que también Alcanzar 200 puntos positivos de fama Farmeando Looteando Matando zombies Demás cosas, ¿no? Lo que pasa es que voy a andar Con mucho ojo hoy No sé Yo creo que lo mejor sería Que Que por cierto Voy a comer esto Lo que os decía Yo creo que lo mejor es Ponernos manos a la obra En recuperar puntos de fama Lo más rápido posible Para reclamar ya La cerradura La cerradura Perdón De la casa Porque ahora mismo está reclamada la casa Pero no tiene puesta la cerradura Y alcanzar El nivel mínimo Para poner una cerradura Y si puedo Los 200 puntos Así que Amparado en la oscuridad En la noche voy a intentar Craftear cosas Craftear Matar animales Es lo que voy a dedicar El capítulo de hoy, ¿vale? A eso voy a dedicarlo A subir puntos de fama Crafteando arcos Crafteando ropa Crafteando cualquier cosa, ¿vale? Así que vamos a empezar Ya con el lío Lo primero de todo Es craftear Voy a intentar craftear arco, ¿vale? Arco y flechas Luego pasaré por Una mochila Crafteada Pasaré también por hacer Vamos a ver Podría incluso hacer Las Las fortificaciones De ventana Que yo no sé si se la puedo poner aquí Porque son ventanas muy pequeñas Vamos a ver No creo que haga falta En estas ventanas, la verdad Craftear ¿Ves? No, no Aquí no En esta casa no hace falta No Aquí no me deja Casi mejor, ¿eh? Casi mejor Pues nada Pasaremos por arco y flechas Craftear Bolsa Lotearemos un poco también Intentaremos matar algún animal Y craftearemos un traje de piel Y que más, que más, que más Que más podremos craftear Va, craftearemos varias cosas También un nuevo chest, ¿vale? Y cuando lo tenga todo Miraremos a ver cuánto hemos subido Puntos de fama ¿Os parece? Venga, al lío A ver gente Os comento He estado crafteando como un puto loco Hasta llegar a cero puntos de fama Eh, me ha costado menos de lo que pensaba Porque se ve que cuando estás en fama negativa Como que esto va bastante más Y sí, bastante más rápido Pero en el tiempo que estaba haciendo esto Me he encontrado con eso que veis ahí al fondo Es un airdrop, ¿vale? Voy en dirección a un airdrop Que ha caído prácticamente al lado mía Y no creo que haya nadie por la zona Sería muchísima casualidad Y estoy aprovechando pues Ya veis, sin pantalones y a lo loco Eh, estoy aprovechando para colarme Que no sé Que no creo que haya nadie Ya os digo Solo he loteado una vez Voy a darme un poquito de prisa, eh Solo he loteado una vez un airdrop En otro servidor Pero me mataron Maté a un tío Y después me mataron a mí A los pocos segundos Son estos compart... Voy a cerrar Son estos compartimentos que dan Oh, sí Qué bueno Wow, pedazo de mochila Que no se me olvide la sal El casco Bueno, por el momento Bien Segundo Otro casco Saqueta militar Pantalones militares Joder Pedazo de loot Me va a salir más a cuenta Uf Botas militares Otra camisa Me va a salir más a cuenta Que el búnker, eh Aunque ya me... Ya me pareció a mí Que me olvidé muchas cosas En el búnker Pero bueno Como... Como primera... Como fui por primera vez Tampoco... Iba un poco a explorar, ¿no? Hostia Esto es otro rollo, eh Otra camiseta Vamos a hacerlo rápido, eh Esto hay que hacerlo rápido Porque en cualquier momento Puede aparecer algún cabrón por aquí ¿Eso qué es, tío? Es para visión nocturna Cambio los pantalones o no ¿Sabes qué voy a hacer? Me lo voy a llevar todo Y lo voy a dejar ahí en un baúl ¿Sabéis? Voy a intentar llevarme todo, ¿vale? Por si muero lo que sea Tener de recambio Y no pudiese coger El loot que he perdido Así tengo... Esto lo voy a romper incluso a trapos Esto debería hacerlo fuera, la verdad Ya es mi refugio, pero bueno Ya está empezado No he encontrado ningún arma Qué lástima, no Tiene que haber otros... Tiene que haber otros compartimentos por aquí Quizá atrás A ver, que acabe Y lo miro Vale, venga Trapos Que nunca están de más Solo queda uno No, vale Ok Cojo esto, también me lo llevo También Pa' casa No hay nada más por aquí arriba ni... Bueno, pues corriendo Nos vamos ¡Guau, tíos! En menos de... Tres minutos No sé cuánto tiempo he llevado en el sitio Uy, es que no me tiene un pelo de esto, ¿eh? A ver, tú como alguno me... Me agujere la ropa nueva Dispararme, pero la ropa no la toquéis Por favor Dispararme donde no haya ropa La quiero nueva Increíble, ¿eh? Tres minutos Y me he llevado un huevo de cosas Salvo el arma Que, bueno, una pena Uf Vámonos Vámonos full equip Sin arma, pero full equip Bah, vaya pedazo de mochila que llevo, ¿eh? Creo que hay más grandes, pero... Pues, tíos Corriendo para el refugio Que estamos cerca He pensado en dejar la mayor parte del equipo Que acabo de coger en el cofre Aseguro, entre comillas Porque aquí cualquiera puede entrar ahora mismo Pero fijaros que tengo 5 puntos de fama Estoy en positivo ya Y prácticamente no me ha costado nada Solamente he hecho las construcciones básicas Como los dos cofres He hecho una hoguera He comido He loteado el de este El airdrop Y poquita cosa más, la verdad No he crafteado gran cosa He crafteado cuerdas He hecho unas cuantas cosas Pero ya estoy en positivo 5 puntos Es decir, que haciendo esas 4 cosas He alcanzado ciento y pico puntos de fama No sé si en negativo cuesta menos subir Es posible Pero Joder Muy bien, tíos Muy bien He pensado lo que os decía He dejado el equipo que llevaba encima Más o menos Prácticamente todo el equipo Lo he dejado aquí a seguro Pero Me voy a llevar el resto Aunque el military helmet Quizá Va, lo dejo todo, vale Me voy sin el casco Me voy sin las cosas más valiosas Como pueden ser, por ejemplo Nada, con lo demás me voy Tampoco perdería mucho Aparte de esto Ya tengo de eso Tengo copias de todo O sea, tengo Tengo de todo Y me voy a llevar el arco El hacha 12 flechas Que a lo mejor Yo craftaría unas cuantas más Me llevo 5 lockpicks Por si acaso 4 lockpicks Por si acaso Me encuentro alguna cosa por ahí Aunque con 4 lockpicks La verdad es que Debo tener muchísima suerte Para abrir una puerta dura De esas de oro Pero yo que sé A lo mejor no encuentro una puerta Sin upgradear Y Y lo puedo abrir Pero me voy a llevar esto, vale Me llevo Lo importante es el arco Voy a intentar cazar Me voy a ir a lotear En las zonas urbanas A ver si puedo conseguir Algo más de puntos de fama Y también me gustaría Encontrar pieles Algo de carne Porque me he quedado sin carne En el refugio Estoy ahora mismo Sin nada de carne Como veis Tengo grasa Pero nada más También debería A ver si encuentro Una botella de agua Para traerla aquí al refugio Y siempre tener agua por aquí Aunque teniendo nieve Que es lo que acabo de descubrir ¿No? Acabo de descubrir Que si os fijáis Ponéis Buscar piedras Y aquí salen Bolas de nieve Que os las podéis comer Y os cuenta como agua Como hidratación Es algo lógico ¿No? Pero que no se me había Se me había ocurrido Pero no sabía que podría hacerlo Dentro del juego Son de estas cosas que dices Hostia ¿Podría hacer esto? Lo pruebas Y sí Podemos hacerlo Así que nada tío Se he cocinado Además por cierto He cocinado muy a lo lejos Para evitar que la hoguera Me llame Uy aquí hay un bicho ya Pues de lujo Así ya tengo piel A ver si lo puedo acertar ¿Muere? Hostia con una flecha tío Instant Me da la sensación Yo no sé La gente que Lleva más tiempo jugando a esto A ver si me podéis decir Me da la sensación De que Acierto a lo mejor Yo apunto al pecho ¿Vale? Pero lo mato instant Es como si lo hubiera Hecho un headshot O algo así En cambio ha apuntado Antes a la cabeza Y parece que la flecha No la ha dado No sé si es por defecto Del arco Por defecto mío De manos También podría ser Pero yo que sé tíos Me da la sensación De que no está muy allá El punto de mira No es una crítica Es simplemente que Me gustaría saberlo Para saber cómo apuntar En este juego Porque cada uno Tiene su sistema De caída de bala Cada uno tiene su sistema De mirilla Y la verdad es que Hostia Estos son trapos ¡Eh! No, quita, quita, quita Estos son trapos sucios Esto no lo voy a coger El tabaco sí El tabaco, tío ¿Para qué servirá? Todo el mundo necesita Saciar su Dosis de nicotina A ver Drop El hacha lo tengo ya Bastante He escuchado algo, eh He escuchado como si Alguien corriese Una puerta de garaje Deben ser imaginaciones mías Seguramente ¡Ay! Que se me olvida Se me iba ya Tengo que sacar la piel Al tipo este El hacha lo tengo Lo tengo bastante mal ya Chop La piel sí que me interesa Me voy a llevar la piel Quizá me lleve Los huesos Un par de huesos ¿Y qué más? Los dientes Aunque los dientes Aún no he descubierto Para que Para que lo puedo usar Pero me voy a llevar Un par de huesos Que creo que puedo hacer agujas La piel Y ya está Vale La puerta está abierta La puerta de ese garaje Está abierta Es raro porque La puerta de esa casa Está cerrada Pero sin embargo La puerta del garaje Está abierta Es posible que solo Están loteando los garajes Por si ven algo Como de coche O Oh Un bala clava Buenísimo Veo un ciervo Nice Que bueno Veo un ciervo Ahora es importantísimo Que no se dé cuenta Que estoy aquí Porque si no A correr toca Sería bueno Que supiésemos Para otras veces Que rango tiene De detección Los ciervos A ver si se para Ojo A ver si puedo conseguir Meterme detrás del árbol Creo que Creo que me ha visto No le he dado Se ha quedado corto Pero al menos No ha salido corriendo Le di ¿Está herido? A ver Mierda Se escapa Vamos 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 Las marcas Vale Por aquí Marcas Marcas de sangre Vale Lo veo Ahora sí Va Genial Genial Me encanta El sistema De caza De este juego Me gusta Muchísimo Vamos A ver Chop 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 La flecha Ahí volando No sé si la puedo Recuperar la flecha Creo que no Hasta el momento No he podido recuperar Prácticamente ninguna Va Carne fresca Y mucha carne Además A ver si la podemos Sí, sí La podemos coger Las tres Además A ver ¿Qué tengo por aquí? Ornamentas Ornamentas Perdón Las astas La piel Esto es lo importante La piel Y me voy a llevar carne Para tener Ya en el refugio Así ya tengo carne Almacenada Por si Bueno en fin Cada vez que respané ahí Pues ya tengo Alimento Tengo 25 puntos De fama Actualmente Esto empieza a ir Esto empieza a ir Bastante bien Chop Vamos a A coger toda la que podamos Ok Fijaros toda la carne Que me ha Dado El ciervo Increíble Pues Vamos a intentar Llevárnosla Todas Si podemos Y de ahí Ya nada Fíjate que tengo Carne hasta Tengo carne hasta Las botas Esto de los cigarrillos No me está Serviendo prácticamente De nada No sé que Demonios Puedo hacer Con los cigarrillos Pero Por el momento Bah Lo voy a tirar Tíos Porque es que No sé que se puede Hacer con ellos Me llevo carne Que es lo más interesante A ver A lo mejor Los cigarrillos Caben ahí No caben Hostia Pues queda un huevo De carne aún Estoy incluso pensando En dejarla En casa Y volver a por más Hay tiros Madre mía Yo con arco Y flechas A ver Si puedo coger Prismáticos A ver ¿Dónde son? Uh Están ardiendo ¿Qué coño, tío? Hay un zombie Vea un tío Vea un tío Ok, 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 ok ¿Priely? Vale, vale, vale Vamos a salir de aquí Tío Vale, vale, vale Perdón, perdón Que pensaba que Que no me tiene un pelo Tío, lo siento Yo me he piro de aquí Pero ¿Pero esto qué? ¿Es un evento cerrado? ¿No podemos entrar? Tienes que entrar Dándole al tabulador Tabulador Pero ahora No sé si te dejarán Vente, vente Apártate de aquí Vale, da igual, tío Yo con flecha y arco Tampoco voy a hacer mucho ¿Sabes? Es que ya con el arco Digo, ¿este quién es, no? No, no, no Si te he visto correr Digo, bueno Voy a intentar Te voy a ser sincero Te quería matar Pero No es personal, tío Solo que he empezado A escuchar tiros Por todas partes Y digo Voy a ver si cazo algo yo Total Tienes que darle a eventos Y a la pestaña arriba Es donde están jugando Te vas a ir Nah, creo que voy a pasar, tío Aún no estoy preparado para eso Otra vez Pero no pierdes armas ni nada Ahí te dan armas Es como rollo de armar ¿Sabes? Tú te metes Eliges el arma Y te dan los tiros ¿Sabes? Ah, o sea Entro en un evento Y me dan el armamento Y todo No pierdo nada Claro, no Luego te lo quitan Es como para, ¿sabes? Para jugar A lo mejor 5 contra 5 Ellos te van Te van a elegir Un arma Rollo de armar Y luego Apareces donde estás Con tus cosas Y eso Ah, vale Vale, vale, vale Ok No, tío Estoy Estoy explorando De todas formas Una pregunta ¿Tú sabes cómo se activan Los primáticos? Que los tengo aquí En la mano Pero no puedo Pues dale Al botón del ratón ¿No te deja El de disparar o algo? No Si le hagas Un botón Encima de los primáticos No te sale Cómo parar Ah, vale, vale, vale Ya está, tío Perdona Es con el derecho Que antes no me salía Bueno, ¿necesitas algo? Estoy aquí Y voy para Para el Vale, vale ¿Cómo te llamo? Eh, Jack Me puedes llamar Jack ¿Pero qué? ¿Qué te acaban De hacer un personaje? Sí, llevo unos días Por aquí Tampoco controlo mucho El juego Llevo muy pocas horas Tampoco controlo mucho Yo estoy en una de ellas El puto Dante No otra ¿Sabes? Está en el evento El marido Vale, vale ¿Tienes el Discord tú o no? ¿Tienes Discord? Eh, no Si es que Bájate, no Te lo recomiendo Ahí está Peña Puedes hablar Hablamos por el Por el grupo Y todo eso, ¿sabes? De un menú Y hablamos por el chat Tampoco controlo muy bien Eso está todo Ah, genial, tío Es un programa, ¿sabes? Hombre, mola mucho este SEB porque aquí la gente Se pega de tiros pero no hay mal rollo ni nada, ¿sabes? Y se agradece, tío Es lo que te digo, hay piques Aquí cada banda tiene su pueblo, ¿sabes? Yo estoy con unos que son los 14 o 15 Y hay otras de 16 también Y nos guiamos a palos, ¿sabes? No nos podemos ni... Bueno, tío, mientras sea sano, tío Que dure, ¿sabes? Sí, nada, es buen rollo Bájate en Discord ese y ahí te entrenarás Hablando, ¿sabes? Vale, tío, oye, ¿cómo te llamas, por cierto? Jaliso, no, no, jalo Jali... Jaliso Ah, Jaliso, espera, que tengo el audio súper bajo, tío A ver si lo arreglo luego Acabo de escribir Vale, Jaliso, vale, tío, pues encantado, macho Si me ves por ahí no sea demasiado malo A pesar de que te haya intentado matar Se llama así el programa Lo he escrito ahí Y entonces los admin te pasan la IP y ahí está todo el mundo, ¿sabes? Y todos los días escribimos, buenos días, no sé qué, venga a currar Y está todo el mundo ahí, tío, ¿sabes? Hay buen rollo Sí, sí, me alegro, tío Pues nada, voy a seguir con mi ronda Voy a intentar evitar la zona de evento, tío Sí, sí, no vayas por ahí Porque encima alguno se desconecta Venga, tío, Jack, ¿no? Suerte, tío, gracias, Jaliso Jack, sí Venga, tío, hasta luego Sí, sí, estuve por ahí ya Es más, conseguí un airdrop por ahí y lo cogí Esto que ves aquí es de un airdrop Venga, hasta luego Vale, tío Lo he intentado matar ahí de buen rollo, ¿sabes? Era mal que el tío no iba equipado No sé si tenía un arma, pero vamos O no ha querido matarme, sinceramente No sé Tengo que perfeccionar el tema del arco, tíos El problema que ahora veo Es que el tío a lo mejor va en dirección a mi base Buah, no sé si seguirlo Espérate Voy a mirar mi base, ¿eh? ¿Por qué no me fío? A ver, que si encuentra la base Tampoco puedo hacer gran cosa, ¿eh? Pero al menos decir Oye, tío, que es mi base Tranqui A ver Estamos aquí Está ahí, está ahí, está ahí El Jaliso Se ha encontrado mi alijo de carne Ah, es tuya, cabrón Tranquilo, si tengo de sobra Si quieres más, tío Si quieres más, tengo de sobra Que acabo de matar un ciervo Si necesitas algo, avísame Estaba escribiendo en el móvil Digo, ¿está seguro que tienes eso? Sí, tío Bueno, en realidad esto no es mío Me lo encontré el otro día, vale Pero lo estoy usando como depósito de carne Que me he notado antes un java Un desto, un ciervo, ¿sabes? ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué se puede? Espera un segundo, Jaliso Espera, voy a intentar solucionar el tema del audio Va, no sé No sé Lo tengo al 100%, tío Pero dime Ah, que se pueden tapear casas Lo sabes, ¿no? Y reclamarlas Sí, sí, sí Sí, sí, sí que lo sé Sí que lo sé, tío Pero bueno, estoy ahí pendiente de a ver si consigo Suficientes puntos de fama para reclamar una casa Ah, a ver Estoy con lo que te digo Yo tenía un personaje, tío Pero ayer me mataron en el aeropuerto Un robot, tío Me quedé sin punto El personaje está hecho una mía Digo, ah, me he hecho una nuevo Y ahora está nuevo Si me quedan mis colegas ¿Tú llevas mucho tiempo jugando a esto? Sí, bastante Un mesecillo o dos Ya sé cómo está el tema Ah, está chulo el juego No, tranqui Si juego en solitario Si juego muy a mi rollo, tío Tampoco juego demasiado Pero que nada Que si nos vemos por aquí, tío Ya conozco a alguien al menos Es que me gusta jugar así, tío Me gusta jugar así sin... ¿Entiendes? Porque así es mucho más especial Los encuentros y eso No es por nada personal, eh Te lo aseguro, eh No, tranqui, tranqui Porque cuando te vengan doce Ya, ya Oye, tío ¿Qué llevas encima? ¿Es de metal eso? Yo un hache y un chaleco Le he quitado el fondo El chaleco ¿Pero el chaleco qué? ¿Metálico? Hostia, tío Tiene como abolladuras de metal Parece de metal, tío Está guapísimo Sí, sí, lo ha quitado Bueno, tío Nos vemos Voy a ver si... Venga Cuídate Que no vaya, que no vaya Al granero, tío Que no vaya al granero Que no vaya al granero, tío A ver Que no pasa nada, ¿sabes? Ahí hay un zombie No sé, no sé qué está haciendo, tío Creo que estaba bailando con un zombie Si alguna vez ve este vídeo, Jaliso Si lo estás viendo, tío Eh... No agrego a Steam precisamente porque... Por esto, ¿no? Porque me gusta más la sensación de... De no saber con quién me voy a encontrar Y todo el rollo Lo hago siempre en todos los juegos A mí me gusta jugar así, ¿vale? Pero comprendo perfectamente Que la gente quiera jugar en grupo Porque obviamente es mucho más seguro Te lo pasas mejor En cierta manera te lo pasas mejor Pero yo en los survival Me gusta jugar así Que luego sale mala cosa Porque me encuentro con grupos y demás Es verdad Pero... Por otro lado, tíos Me gusta esa sensación De no saber con quién me voy a encontrar De conocer gente en in-game Sin necesidad de estar añadidos en Steam Y demás A mí me gusta jugar así, ¿vale? Sé que hay mucha gente que prefiere jugar en grupo Pero yo siempre Salvo... Alguna vez que juego con Carlos O algún otro Suelo jugar solo a los survival Porque me gusta mucho más Que no es porque sea antisocial ni nada, tíos Es simplemente por eso, ¿no? Porque me gusta disfrutar la tensión de estar solo ¿Sabes? En un mundo de estos... Parece que el tío se ha ido, ¿vale? Parece que Jaliso No ha querido Explorar el granero Habrá pensado Ahí seguro que no hay nada Pero yo qué sé, tíos Es que puede volver en cualquier momento Que a lo mejor incluso vuelve otra vez y... Y el tío dice Ah, mira, hay un granero Espérate Para coger más carne o lo que sea Pero no parece Bueno, tío Si pasa por aquí yo qué sé Ah, que cójalo aquí Tío, qué más da Mientras no pueda cerrar la puerta No voy a complicarme demasiado Ya le dije... Ya le dije en un par de episodios atrás Aquí las cosas no... No merece la pena Tomar el cariño a las cosas Porque las pierdes... Muy easy Tío, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Eh... Lo vamos a dejar aquí Pero para el siguiente día Vamos a dejar hechas unas tareas Es decir Voy a intentar tener ya los 200 puntos de fama Para la... Para el próximo día Para al menos cerrar la base Fíjate que aquí ha hecho el... Y veo las marcas Puede ser No veo las marcas, tío Me hubiera gustado probar A ver si podía ver sus marcas de traqueo Pero no Vamos a dejar el personaje por aquí La idea es que en esta serie Vaya explorando zona por zona Es decir Esta zona alrededor de mi shelter Ya lo tengo más o menos descubierto Me ha sorprendido bastante Que hubiese un tío por aquí Yendo al aeropuerto este Seguramente ha respaneado por aquí Y ha dicho Va, me voy al... Al aeropuerto, no Al búnker este más cercano Y tal, ¿no? Normalmente yo creo que se tiran más para el sur En fin, no sé Pero ha sido raro, ¿no? Y... Y bueno El tema es que vamos a explorar Pueblo por pueblo Es decir, el siguiente pueblo Que vamos a explorar es Bueno, pueblo Vamos a hacerlo por sectores, ¿vale? Sector D2 El siguiente sector Que vamos a explorar a fondo Va a ser el D2 Vamos a ir explorando Y vamos a ir viendo que vemos ¿Vale? Vamos a ir viendo que vemos Qué mal expresado Ya me entendéis La idea es esa Ir explorando sector por sector Recordando que el D4 El D3 Y el C4 En este servidor es zona PVE No se puede matar A no ser que... No sé Yo creo que no se puede matar directamente El resto de sectores es PVE Con mucho cuidado, ¿vale? Pero vamos a hacer eso Incluso creo que para el siguiente episodio Habré hecho ya una visita Al bunker Habré cogido munición Habré cogido armas Algo con lo que defenderme Y nos tiraremos para el sector D2 ¿Vale? El siguiente sector Que vamos a descubrir es ese Así que tíos Lo dejamos para el siguiente episodio Ya sabéis Siguiente sector A descubrir D2 Y a ver qué nos trae A ver qué encontramos Si bases enemigas Si nos encontramos gente En fin De todo Listo gente Si os ha gustado Darle un like Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal!